Y comenzamos con las informaciones breves de este día, el lunes 9 de agosto del 2021. Y en funes se va a estar realizando esta campaña de vacunación contra la mixomatosis. El sábado 11 de septiembre de 9 a 12 se va a realizar la campaña de vacunación de conejos en La Cardera, Avenida Fuerza Aérea 3089, para reservar lugar 341653-1407. La doctora que está a cargo es María Lufairi. Todo, Karate, todo, en el Club Aldao también. Puedes sumarte a lo que son las clases los días lunes, miércoles de 18.30 a 19.30, los miércoles de 19.30 a 20.30, ahora en el Club Social y Biblioteca Aldao. Y en Luis Palacios se estuvo realizando la feria y el circuito virtual. Aquí compartimos algunas de las imágenes de lo que fue la feria de emprendedores, en donde también participaron vecinos exponiendo y visitando cada puesto. También el gobierno de Santa Fe se hizo presente mediante el circuito de seguridad vial. Jueves 12 de Agosto Paro de Festram es en reclamo a la apertura de paritaria para recomponer salarios. La presentación sindical dispuso un paro de actividades de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo para el próximo jueves 12 de Agosto. Andino, en la plataforma web del gobierno de Santa Fe, el presidente comunal participó del lanzamiento de la plataforma digital de consolidación de la oferta turística. A partir del 27 de Agosto va a estar en la plataforma, destinado a los prestadores turísticos públicos y privados que puedan ofrecer sus productos a través de ella sin intermediarios. Roldán, la Escuela 1402 de Tierra de Sueños 3, informa que desde este próximo 9 de Agosto y hasta el 13, se abre la inscripción a complementarias de maestros de grado, lo que son las suplencias, en la Escuela 1402. Aquellos interesados se pueden inscribir en www.santafe.gov.ar barra gestión educativa. ¡Suscríbete al canal!